Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan socios, hinchas y simpatizantes del Club Atlético Defensores Unidos? Otro programa más en esta noche de lunes, ¿eh? El programa dos treinta y ocho, muchachos, le había dicho mal yo, este, el número, y es el programa dos treinta y ocho de Con la Voz en el Estadio, programa partidario del Club Atlético Defensores Unidos y todas las actividades del club más grande de la zona. Hoy antes de leerles quienes nos acompañan, vamos a estar presentando a nuestro compañero como siempre, el señor, voy a sacar el grafo ahí porque si no no lo vamos a ver el amigo, el amigo, este, Eboli. Felicitaciones, ¿eh? Julián hoy debutó su hijo en la radio con un programa propio en Radio Municipio, lo vi, lo estuve escuchando. Eh. Señor Pepe Bogliani. Sí. Pensé que no los escuchaba, pensé que no estaba, saluda, 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 presente. Ahí está, señor Pepe Bogliani, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, querida audiencia, beneplácito. Para quien les habla, estar una edición más de aquel producto que hemos creado, como lo es con la voz en el estadio. Ante todo, mandarles mis felicitaciones al señor Ezequiel Eboli, que hoy ha iniciado un nuevo camino, solitario, duro, en una FM, no es como nosotros que está, estamos al éter digitalmente, pero bueno, eh, siempre presentes aquí, y ayer, ayer, este, concurrimos como de costumbre, al gigante de Villa Fox, a ver la última fecha con el club Alvarado de Mar del Plata. Adelante, Julián. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, gracias por los saludos, se los tiendo, así que yo tengo nada que ver con él, en su avance en la radio, se lo ganó pura y exclusivamente él, así que obviamente me sumo a las felicitaciones. Eh, y bueno, si ahora vamos a hablar del partido, pues tenemos noticia de último momento, como viendo en el sitio de Defensores Unidos, justamente, que manejan uno de los chicos de prensa, que el partido de la Copa Argentina, a raíz de las elecciones que se van a efectuar en la provincia de Tucumán el próximo domingo, el partido fue postergado al lunes, por ende, el partido de la Copa Argentina, partido de la jugar Atlético de Tucumán con Godoy Cruz, ¿no? Pasó al lunes, la Copa Argentina, el partido del catorce, a las cinco de la tarde, queda suspendido provisoriamente, ¿sí? Todavía no hay fecha, así que bueno, un poco desprolijo, ¿no? Todo en el fútbol argentino, este, yo creo que hay elecciones, ya sabían hace un montón, no es nuevo que va a haber elecciones en Tucumán, pero bueno, este, lamentablemente queda el partido postergado. Así que bueno, con esta noticia de Julián que, este, postergan el partido y el encuentro de Defensores Unidos por Copa Argentina, ¿cuándo lo dejan? Un montón, un montón de gente que seguro hay un montón de micros dando vueltas, gente que habrá perdido el pedido, permiso en el laburo, etcétera, la verdad que una... Sí señor, sí señor, pero bueno, cosas de la, cosas de la, cosas de la, cosas de la asociación del fútbol argentino, que, este, podrán pasar mil años, decía, ataque 77, pero siempre va a pasar lo mismo. Totalmente. Así que, totalmente, así que, este, no nos sorprenda, le digo a la gente que comparta este programa, nuestras redes sociales, y, este, estamos en vivo este lunes, y ya les paso a contar, toda la gente que, este, nos acompaña en las plataformas digitales de Radio Estación Zárate, con la voz en el estadio, y, este, recuerden que si quieren escuchar, este, buena música, eh, radioestaciónzárateonline.blogspot.com, y, este, ahí pueden escuchar buena música, información, tiene su página web, para que usted, en el trabajo, la pueda ver, eh, y la aplicación en senoradio, que, este, funciona para el Thor, pero, anda bien, pero bueno, estoy medio jodido, pero bueno, es lo que hay, es lo que hay, eh, nos acompaña, Kiosco, la dos, en Rómulo Noche, José Ingeniero, Rómulo Noche, Martín Coronado, en la Valle, mil 440, Joyería Frisco, en Feliz Pagola, tres, seis, ocho, Multiauto de Sociedad Anónima, en la Valle, mil, eh, tres, cuarenta y cinco, Anifer, Alfred Pacheco, once, diecisiete, Luis Carvallo, técnico, electricista, matriculado, tres, cuatro, ocho, siete, cincuenta y tres, treinta y ocho, cincuenta y uno, Cadumás, treinta y cinco, acompañando a Defensores Unidos, en la Primera Nacional, Pataspipi, tres, cuatro, ocho, siete, veintitrés, cincuenta y dos, veintitrés, treinta y dos, cero, nueve, en Darío Enites, Panadería, Pastelería, Infiambrería, La Negrita, en el, en Alferes Pacheco y Alén, ellos, en la ciudad de Zárate, acompañan, este, también, nuestra transmisión, de, este, el fútbol de los fines de semana, eh, por ahora, como poníamos en las redes, Defensores Unidos estará jugando el sábado a las quince treinta, pero eso va a ser un tema, eh, que vamos a tocar dentro de un rato, lo que sí, como vieron ustedes, compañeros, este, a Defensores Unidos ayer. Arranjame. Sí, sí, la verdad que para mí sigue faltando un hombre de creación para nutrir a, a Javier Velázquez y a Martín Jiménez, no sé si con estas nuevas incorporaciones se dará lo que estoy diciendo, pero, podemos hablar de un partido inerte, donde no pasó absolutamente nada, este, lo que sí vimos, que Alvarado, en la posición que se encuentra, por lo que vi en su manera de jugar, me parece que está demasiado abajo en la tabla. Por momentos, creo que fue más que Defensores Unidos, y por momentos Defensores fue mucho más punzante, este, pero estuvo desacertado a la hora de definir. Adelante, Juli. Bueno, yo no coincido hoy muy mucho con Pepe, pero bueno, yo creo que los primeros 20 minutos Defensores, este, fueron avasallantes, de lo mejor que se vio, súper agresivo, este, después se fue diluyendo, jugaba a la espalda del cinco veloz, después se acomodó un poquito, este, el conjunto marplatense, y pudo equilibrar un poquito las acciones, en el primer tiempo, no vi ninguna llegada de Alvarado, este, solamente dos de Isanto, en el caso Defensores, una de Jiménez afuera, a Velázquez no le quedó ninguna para que pueda convertir, y el segundo tiempo, este, o sea, había partido muy dinámico por momentos, no aburrido, en todos lados, ni importar, es que decían partido aburrido, no coincido, pero mi partido, lo dijimos en el relato, con Luis María, fue un partido entretenido, dentro de todo, este, hubo momentos de fiascos, pero más entre, digamos, entre los veinti, los veinti, ese tramo, pero después dentro de todo el partido, este, a mí, me gustó, yo creo que Defensores estuvo cerca del gol, en el segundo tiempo, la jugada Martín, que pasó, y que sacó el arquero impresionante, a mano cambiada, pero después ellos tuvieron dos situaciones, que fueron las únicas que tuvieron, un tiro libre, un favo inventado para mí del árbitro, sí, después hay un, según Martín Jiménez, le preguntamos conferencias de prevencia, a él la hace penal, previo a esa jugada, este, a mí me pareció dudosa, este, pero bueno, tenemos que creerle a Martín, si él lo dice que fue penal, que sintió el agarre, este, le damos la derecha siempre al jugador, ¿no? Y después una jugada que lo agarró mal parado, a Cadu, en la mitad de la cancha, los dos centrales, a él y a Ese fue el 9, el San Pedrino, Ramírez solo, 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 y bueno, tenía Guido Badalá para abrir la pelota a la derecha y convertir el gol, pecó un poco de comilón, y bueno, Fabricio, como no tenía acostumbrados, este, pudo tapar, pero en líneas generales, este, para mí me pareció un partido correcto de defensores, que intentó por todos los medios, es más, de hecho, terminó con cuatro delanteros en cancha, los de siempre, Velázquez Jiménez, a lo que se sumaron Tomás Vellido y Lautaro Zuna, pero bueno, sí, lo que sí coincido con Pepe, perdón, y es ese volante de creación, este, que a Cadu, o sea, no es que le falta, sino es ese que dé el pase en tres cuartos de cancha, o un poquito más tirada en la cancha, en profundidad, para que lo puedan aprovechar Jiménez y Velázquez, que podría ser para suelo, ahora yo creo, ayer, con lo que le preguntamos a Davio, en la conferencia de prensa, van a buscar un volante de esas características, los medios hablaban de Galucci, este, pero bueno, vamos a ver, Davio ayer nos dio los nombres, dijo que a más tardar el martes lo tenía trabajando con él, así que la diligencia, seguramente, debe estar haciendo un esfuerzo tremendo para que esos jugadores, este, arrimen pronto al plantel, pero bueno, que más no iba a incorporar, iba a incorporar un 5 y una integración, por lo que le pudimos entender, para que surja alguna oferta, no, no, no lo descartemos que incorpore alguno más, pero bueno, por lo que nos dijo Santiago, la conferencia le está satisfecho con el plantel, porque cada vez que pone alguno le rinde, este, así que bueno, él trabaja día a día con todos ellos, si sabe, y es verdad, la campaña lo muestra, que todos los jugadores le rinden, este, algunos más, otros menos, hay jugadores que ya sabemos que son, este, intocables, como el arquero, la dopla central, Niso, que para mí ayer fue la figura del cabo, para mí fue un buen partido, apariciones esporádicas de Bahiano García, este, que tiene ese, yo lo decía, ya en el relato se pareció a, al conde Galeto, Juan San Lorenzo, un poco Fernando Redondo, pero cuando hay que raspar también raspa, este, pero bueno, en línea general es un empate que podría haber sumado los tres puntos tranquilamente, pero bueno, el rival vino a hacer tiempo, vino a pararse de contra, y no te digo que puso una muralla atrás, pero más o menos, y bueno, y defensores le faltó esa puntadita final, entonces si hubiese entrado una la del primer tiempo, el partido cambiaba totalmente, ellos iban a tener que salir por la posición que tienen en la tabla, creo que si salían, con la defensa dudaba mucho, este, si iban a comer dos o tres goles, pero fácil, es mi impresión. Seguro, eh, el gigante sigue siendo imbatible, Villa Fox, eh, el esario Mario León Locino, este, esta B nacional, no ha visto caer a defensores unidos, eh, creemos que los rivales, este, la efectividad del 78%, ganó seis y empató tres, ganó seis de los nueve que diputaron, ¿no? y empató tres, casi el 78% de la efectividad en Villa Fox. Ahí está, eh, se está, se convirtió en esta B nacional, en una fortaleza, eh, eh, estos primeros diecinueve partidos, no hemos visto equipos que superen a defensores unidos, yo recuerdo San Martín de San Juan, eh, el fin de pase, el otro, hace quince días, que este, creo que fue uno de los pocos equipos que vino a jugarle de igual a igual, después otros equipos vinieron a a protegerse, tenemos en Santo Tucumano, eh, que perdió por por sobre, sobre la hora con una magia de Javier Velásquez, que también vino a echarse atrás, eh, vinieron todos los punteros, si vamos a hacer un resumen, vinieron todos los punteros a Villa Fox, y este, creo que los que mejores resultados sacaron, eh, fueron, eh, San Martín de Tucumán, eh, San Martín de San Juan, porque fue uno de los equipos que creo que más dinámica tenía, eh, y después, eh, no hay, no hay muchos equipos que se pueda agregar, ¿eh, no es cierto, Pepe? No, el sustito ese con Santelmo, la verdad que ganó 3 a 0 y después se puso 3 a 2. Bueno, pero. Ah, bueno, sí, sí, sí. Eh, en en planos general, en planos generales, como decía muy bien el colega Larry, el gigante de Villa Fox se ha hecho una fortaleza en el cual me sumo a toda la parcialidad que expresa a viva voz campañón de Defensores Unidos para esta primer rueda eh no tenemos que reprocharle solamente eh estamos eh podríamos decir deseando la llegada de un mediocampista para que pueda surtir a a Martín Jiménez y a Javier Velázquez eh y después del resto no no imbatible, ¿no? Como lo como Sadell, como el flaco Lauman, como el mismo Enricot, que bueno, gracias a Dios pudo invirtiendo un poco como en preguntas de ayer, pudo ser profeta en su tierra eh después de vagabundear alrededor de de la zona, estuvo por pergamino, así que nada, más que conformes, más que conformes con esta actuación de Defensores Unidos en esta primer rueda yo calculo que la segunda rueda no será de las mismas características porque se entran a jugar muchas cosas, por ejemplo, el ingreso al reducir, por ejemplo, perdón, el descenso, este, por ejemplo, la punta, en fin, Defensores aparte tiene viajes peligrosos y algún que otro rival aquí que podrá o no sortear, eso ya lo veremos, pero sacando todo eso de lado no podemos decir absolutamente nada. Lo que me extrañó ante siendo conocedores de las características de Luis Olivera, que está como suplente en Alvarado, me extrañó de sobremanera, ¿no? Yo lo veía con la titularidad para él, ¿no? Porque lo llevan como un gran número tres, así que nada. Ahí tengo que estar allá, Pepe. Ese es mi puesto. Qué va. Usted está puesto, me diferente. De carrilero, carrilero. Y del barba. Oiga, Éboli, me está faltando respeto. No, no, qué le pasa. Le dijo la verdad, no le faltó el respeto. Qué feo. Ustedes son todos borrachos. Qué feo. A ver, le voy a, dentro de un rato, tengo algo, tengo algo, que se van a caer de espalda. Uy, tiró la bomba. Tiró la bomba. No sé qué será que se van a caer de espalda, pero... Andás a ver. Andás a ver. Vamos a decir que nos acompañan. Es Kiosco, la 12, en Rómulo Noche y José Ingeniero, Rómulo Noche y Martín Coronado, Lavalle 1440. No sé qué has querido decir con eso que trajo, no sé. No, no sé. No, no sé, pero. Peri, pagó la 368, Multiauto Sociedad Anónima, Lavalle 345. Ani Fer, Alferes Pacheco 1117. Luis Carvallo Técnico, Electricista Matriculado, 3487-5338-51. La gente ahí puede compartir este, nuestro programa, eh. Cadu Más 35, acompañando a Defensores Unidos en la Primera Nacional. Patas Pipi de Rubén Darío Benítez, 3487-23-3209. Panadería, pastelería, infiambrería, La Negrita, en Alfres Pacheco y Alén en la ciudad de Zárate. Todos ellos acompañan las plataformas digitales de Radioestación Zárate con la voz en el estadio y este... como siempre, la transmisión del fútbol, que nosotros no tuvimos descanso, no paramos en verano, seguimos haciendo el programa todo el verano, y por si esto fuera poco, esto sigue, Éboli. Sí, y no paramos la semana tampoco, porque tratamos de cubrir inferiores, donde esté algo de Defensores, estamos siempre que nos hacemos un huequito, estamos. Completando la información, pero no nos quise interrumpir antes, de local, la performance del equipo le decía que tuvo una efectividad del 78%, de los cuales convirtió 13 goles en Villa Fox durante esta primera rueda, ¿no? En los nueve partidos de juego, donde ganó seis, empató tres, y este... Y solo le convirtió en cuatro goles, tenemos en cuenta que Santermo le convirtió a dos en aquel partido que ganaba cómodo, cada u tres a cero, fíjense la efectividad que tiene. Bueno, de visitante es un poco distinta la cosa para completar el panorama en la primera rueda, ganó uno, empató cuatro, y perdió cuatro, o sea, ahí la efectividad es poquita del 25%, pero si tomamos un casi 26, diría, y si tomamos el promedio en general de estos 18 partidos que diputó Cadu, ganó siete, empató siete, perdió cuatro, con 17 goles a favor y dos en contra, lo que le da un más cinco. Ojo por el tema de los goles, es muy importante, te puede definir para arriba, para abajo, meterte por jugar por el ascenso, meterte para entrar en zona reducida, el tema del, de los más, más salvo, este, tiene mucha importancia y relevancia en esta segunda rueda, que ya empieza, como bien dijimos al principio del programa, a rodar la pelota, pensábamos que iba a dar descanso el próximo sábado, a las 15.30, va a jugar defensores frente a el gimnasio de la Mendoza, un equipo muy, pero muy complicado, después lo vamos a detallar, vamos a hablar de eso, pero tengamos en cuenta que tiene dos bajas muy importantes por la acumulación de amarillas, una Martín Jiménez y otro Facundo Laumann, esos dos jugadores no van a poder hacer la partida el próximo sábado, de los pilares de esta campaña en la primera rueda. Pepe, tenías el tiempo por ahí. Muy bien, don. Sí, señor, acá están los datos del tiempo, ante todo, antes de presentar a los datos del tiempo, nos acompaña joyería fresco que nos da la hora, diecinueve horas, veinticinco minutos. Bueno, dale. En esta fría ciudad de Tartu. Deje lado, Pepe. Pepe, ¿te tomaste el vino? Punto dos grados. Es putrela, es putrela. ¿Te lo tomaste? Sí, ya está. ¿Te lo tomaste o no te lo tomaste? Ya está. Desapareció. Sí, sí, desapareció. Mirá que lo podíamos... Escúcheme. Lo abrí. No, no, no. No se maleducada. Vas a tomar una ginebrita, Casi Estrío. Vaya, vaya. Ya tomé, recién vengo de Tomás Ginebra. Mirá, punto dos. Triki, saludo. Saludo al amigo Triki con una humedad del cincuenta por ciento, dedicado a mi amigo y colega Jorge Barreiro, una presión atmosférica de diez, de mil dieciocho punto ocho de topascales, viento del este a dieciocho kilómetros a la hora, visibilidad diez kilómetros, el sol sale siete y cincuenta y cinco y se esconde a las diecisiete y cincuenta y cuatro. A continuación daremos el pronóstico extendido para los siete días de la semana. Hoy lunes de parcial a mayormente nublado para mañana el día martes. Tirame el de España, el de España, tirame el de España que está Adrián ahí, carajo. No, bueno. Mañana también estará parcialmente nublado sobre la madrugada. Por la mañana habrá neblinas, por la tarde estará mayormente nublado y neblinas también por la noche para el día miércoles, madrugada y mañana con neblinas y mayormente nublado hacia la tarde o noche, para el día jueves mayormente nublado, a algo nublado, para el día viernes ya descomponiéndose durante la madrugada y la mañana con chaparrones y algo nublado hacia la tarde o noche, ya para el día sábado, día del partido, parcialmente nublado durante todo el día y para terminar la semana en el día domingo, de algo nublado a parcialmente nublado, estos datos los ha suministrado el servicio meteorológico nacional. Adelante Larry. Bien, mucha gente ahí preguntándonos sobre el tema del partido de Copa Argentina, así que vamos a decirle a la gente que se suspendió el partido de Copa Argentina, recién Julián estaba dando los datos precisos, así que... Surprendió porque hay elecciones en Tucumán el próximo domingo, esto ya se sabe hace un montón, entonces de antemano Godoy Cruz jugaba con Atlético el viernes, ese partido fue, Gafa lo pasó el lunes, así que por ende se corre el partido de Copa Argentina, una falta de respeto total, la gente que reservó entrada, tanto de Godoy Cruz como de Cadu, sí, porque el partido se juega en Córdoba, el miércoles a las cinco de la tarde, en la cancha belgrana, pero bueno, son estas desprolijidades que no tienen acostumbrado lamentablemente el fútbol argentino, hay mucha gente seguramente, este, pidió permiso en el trabajo, un montón de cosas, la verdad, vergonzoso. Ahí está, eh. Sí, Pepe, Pepe. Larry, nos tiene acostumbrado a estas cuestiones, la Copa Argentina, no así la casa matriz, pero también suelen suceder algunas desprolijidades, que lo único que hacen es afectar al hincha de fútbol, nada más y nada menos. Nada más. Es un sacrificio enorme. Exactamente, que es el que le da de gobierno, el que llena las canchas, el que está ahí, y no se puede jugar de esta manera. Yo sospecho. Un día, una hora, y ahora nos quedamos con las manos vacías, gente que había quedado hasta alguna trafic, más los colectivos, este, pero bueno. Yo sospecho, yo sospecho, es una información mía, una sospecha mía, lo van a pasar el fin de semana, aprovechando la fecha FIFA, porque en esa fecha FIFA van a meter todos los partidos que eran pendientes, uno de Unión Lanús, el de River y Defensa y Justicia el otro día, este, y muy probable que lo metan ahí. Y ahí no tienen nada. Porque también, viste, todo se acomoda, el Mundial Juvenil, también ha sido una historia, ha cambiado el horario de los partidos, porque Argentina quedó afuera, quedó todo igual, este, ya no se acuerda nadie que hay un Mundial Juvenil de fútbol jugando en la Argentina, que Israel, por ejemplo, le ganó a Brasil, que una cosa de locos, pero bueno, este, pasó. Pero bueno, este, lamentablemente el fútbol argentino nos tiene un poquito acostumbrados a este tipo de despreligidades, ¿no? A todo nivel. No les importa nada al hincha. Esa es la realidad. A veces pareciera que al hincha no le importa y lo vimos, este, a todo nivel. Es más, hasta el fin de semana, perdón Larry, ¿no? Que lo hablé con él, hasta le importó tres carajos, se murió un hincha, ya enseguida salió a hablar que se suicidó, la verdad el tema era no suspenderle la cancha el próximo miércoles jugar un partido importante. O sea, se puede haber 20.000 muertos que toda la pelota siga, siga, cuando quieren ellos y a la hora que quieran. Es una cosa loca, para mi gusto, lamentablemente. Este país de futboleros tendrían que tener un poquito más de respeto por nosotros. Habría, 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 este, bueno, hasta el día, hasta hoy no se sabe. Está bien, a veces divulgar mucha información tampoco, este, pero yo venía de la cancha el otro día y venía escuchando la radio, venía escuchando, este, radio de la red. Y, este, desde, a ver, Libertador y, y donde está Ciudad, Ciudad Universitaria, no, Clu Ciudad, cerca de Megatron, cerca del Estadio Defensor de Belgrano. Desde ahí, hasta que llegué a casa, escuché 200 versiones diferentes. Para no deviarnos al tema, yo te hablo del comunicado rápido de River. O sea, le importó siempre, carajo, el hincha, lo que quería era salvar la cancha. O sea, ¿me entendés? El, el cadáver todavía estaba tibio y ya. A ver, todo lo que. Como haya sido, ¿no? Sí, todo eso. Igualmente. Yo he suicido, Boca te ha hecho lo mismo, ¿no? No, pero igualmente. Yo he suicido, Boca te ha hecho exactamente lo mismo. Ese comunicado, igualmente, ahora hay que mostrar las pruebas, mostrar los videos. De alguna forma, este, si se redactó es por algo, ¿alguien habrá visto el video? No sé, la verdad. Pero ahora, creo que mañana van a tener que mostrar más cámaras, pidieron más cámaras. Este, así que. El video no lo podés mostrar. Es una muerte esta, ¿no? Yo no sé si lo van a mostrar tan fácil el video. Mirá, eh. Bueno, no, por eso mismo, para la gente que está investigando eso, pidieron más cámaras. Sí, pidieron más horas, en realidad. Pidieron más horas. Aparentemente lo que pasó es que el tipo estaba en estado de vida y quiso sentarse en el labarando y pasó de largo. Eso es lo que pasó, que es muy distinto a un suicidio, como dijeron, de manera rápida, para salvar las papas del partido con Fumilén, sino de sufrir a la cancha. Eh, por ahí si lo ve de ese lado. Yo hasta el año pasado iba a esa tribuna, ahora. Voy a otra tribuna. Y a mí me llega hasta, hasta el hombro me llega a esa baranda. O sea que, este. La gente se siente igual porque es inconsciente. Lo ves en cualquier partido, Larry, pasan River, pasan Boca, fíjate cuando firman con los drones. Fíjate que hay un montón sentados arriba, casi en el precipicio. Bueno, pasan cancha de Boca, pasan cancha de River, pasan cancha de Vélez, pasan cancha central, que las que ahora me acuerdo que pasan las imágenes del drone. Viene la gente en el aire, colgada con una pierna agarada, una parecita. Sí, pero estaba viendo un partido hace como dos o tres semanas y había un muchacho arriba de un cartel. De un cartel allá arriba de todo, que si el cartel se venía para adelante, este, una tragedia que hubiera pasado hace dos o tres semanas, creo que fue en la cancha central, o defensa y justicia. Bueno, uno de estos partidos. Pero bueno. Bueno, no es para abrir el tema. El tema que estamos hablando es por el tema de que a defensores y tantos defensores, a Odoy Cruz, se suspenden un partido donde la gente ya casi, casi, tiene casi todo organizado para ir, no todos, pero la gran parte, para que no importa, sean uno, mil o dos mil. Es una falta de respeto a Ninja. Vamos a leer todos los mensajes que hay acá. Dice la productora Chicos. Hola, Chicos. Hola. Bueno. Hola. Hola. Julián Ebolí dice... ¿Qué dice Julián Ebolí? Sí, señor. Adriana Ebolí dice... Hola, Elber. Saludos desde La Fáltica. Luis Escovia dice... Se suspendió el partido de Copa Argentina. Marito Decau, mi amigo, dice... Hola, buenas noches. Saludos, Larry, Julián y Pepe. Un abrazo celeste, dice. Llueve por acá, dice Adriana, en España. Bueno, está lloviendo. Luis Antonio González... La abuela, Adriana. La abuela, Adriana. Luis Antonio González dice por acá, ojalá se pueda pasar el partido contra Gimnasia el domingo, dice. ¿Qué se sabe de eso, Julián? De pasarlo. Acá tengo la fecha. En principio, les digo cómo está programada en principio. Todo ahora con esto, por ahí se puede mover. Ahí vamos, pará, pará. Sí, pará, vamos a leer de lo que queda acá, así no se nos va. Víctor Tavia dice... Qué desproligidad, dice Víctor. La Copa Argentina. Bueno, saludos, dice. Y dice si Elber va a Córdoba, dice... Ahí vino Elber, pero esperé que está medio descabezado. ¿Quién está preguntando por mí? ¿Quién está preguntando por mí? Marcelo. Marcelo. Escuche... Agachate con... No. Confuso. ¿Qué dice? Pepe, sáqueme este desprolisco, Pepe. Julián. Julián, yo lo revanco. Julián, yo lo revanco, Julián. Émoli. Ah, yo también voy a dar bien. Escúcheme. Me voy a dar bien, ahora vengo. ¿Qué? ¿Qué? Estamos... ¿Qué querés, Pepe? Estamos posicionados como el programa número uno de deporte de la ciudad. Y lo vamos a venir a arruinar con un... Con un cuatro de copa, el Cahuete, Rufián, Farabute. ¿Qué quiere que le diga? Le caben todas esas cualidades y más. Váyase, váyase, por favor, no regrese. Todavía tengo el canario acá. Vaya, vaya, vaya. Vaya con el canario. El de comer al canario, que está alterado. El de comer al canario, que está alterado, maestro. El canario de Jauregui. El periodista del canario de Jauregui. Dice que lo es chico. Qué maestro. Bueno, te digo cómo programaron la fecha en principio. Esto puede cambiar, obviamente. Miren, el primer partido es el jueves a las 20.10. Que supuestamente, supuestamente no, el jueves a las 8. Cierra el libro de pases. O sea, se abre desde hoy hasta el jueves a las 20. Ya cada equipo puede incorporar a cuatro jugadores. Otra vergüenza más, porque la otra zona todavía no terminó. Esta, por lo menos, terminó la primera rueda de la zona A, de la zona B. Le falta una vuelta más todavía. Pero bueno, se programa. El jueves a las 20.10. Televisión. San Martín de Tucumán. Frente a Estudiantes de Río Cuarto. A veces fue otro técnico más. Se me pongo a hablar de eso. El viernes, el clásico a las 19.00. También por TV, Nueva Chicago, Old Boys. Y después de la fecha sigue el sábado. Defensores subtó el sábado. O sea, se juega jueves viernes y sábado. Todavía no está programada la zona B. El sábado 15.30. Defensores unidos financieros de Mendoza. Voy a tomar hasta Ana también a la misma hora. Bron de Puerto Madryn y Patronato. 15.30 Agropecuario, UEM Santiago del Estero. 15.30 también Almagro Morón. Este va por DirecTV. ¿Quién puede entrevistar? A las 14.35 del sábado. Santelmo contra... A ver, ayúdenme. ¿A quién puede entrevistar? Almirante. Almirante. Por supuesto, TV, Ni Hablar. Y 16.35. Tempa a la defensa de la granja. La ficha Darío Lema ahí. A nuestro amigo Angelito. Ponemos todas las fichas. Pero dígame la verdad. Yo creo que por la posición de la tabla. Que están ahí peleando. A cuatro puntos del puntero. El partido de la fecha. Era sin duda para mí. Sin pecar de fanatismo ni nada. El partido clave acá. Es de Defensores unidos. Giménez Silva-Mendoza. No, Televisa. Bueno, Chicago Alboz, obviamente. El Clásico. Pero se iba otro día. Pero no, no. Televisa. Le queda cerca. Ese día televisan Almagro Morón. Santelmo. Aminante. Bueno, claro. Es una vez que le paga remis. Le queda cerca, por eso. Tempa a la defensa de Belgrano. Almagro Morón va por directiva. ¿Sabes qué? El otro día me... Bueno, no tiene nada que ver. Pero estaba allá en el Monumental. En una estación de servicio. Me dice un muchacho. Dice, uy, venís a la cancha. ¿De dónde sos? De Zárate. Uy, tenés un largo viaje, me dice. Creo que los porteños todavía no saben que Zárate estaba a una hora y pico de Buenos Aires. Le digo, no, en dos minutos estoy. Se quedó mirando. En dos minutos no estaba, pero tampoco era un largo viaje. Eso es lo que pasa. Le debe costar llegar hasta acá. Qué sé yo, no sé. Pero igual siguen siendo... Bueno, no voy a decir que los resúmenes... No les puede gustar a todo el mundo, pero bueno. No me llamó la atención el resumen de este fin. Saludos para eso. Perdóname, mirá que hubo dos resúmenes, ¿eh? Sí. Había dos resúmenes, está bueno. Un resumen largo, de tres minutos y pico. Tres minutos cincuenta. Te dice Sport, amablemente. Play. Ah, bueno, sí. Yo vi el que vi. El corto, ¿ve usted? Uh, bueno. Acá tenemos noticias de otro índole. El que, por lo que estábamos hablando hoy, dice que clausuraron las tres tribunas. Sí, Borealta, media y baja, es lo que me están diciendo. Así que, bueno. Eso, este... Eso pasa, ¿no? No, no, no. El argentino... Ahora, en vivo, ¿eh? En vivo me lo están mandando acá. Le iba a decir, nadie, nadie, y lo vamos a hacer ahora, nadie, nadie va a destacar el comportamiento de la hinchada de defensores unidos en todo el campeonato, que después de algo que pasó, un incidente que fue cortito, no pasó más nada y la gente va y disfruta el partido. Nadie lo dejó. Y merecen un aplauso todos, eh, todos. Todas las tribunas, de la compañía, de la compañía justa. Y de la compañía justa. Y de la compañía, todos, eh. Muy bien. Un excelente comportamiento en esta primera ronda, la gente, fue lo de Hielo, ¿no? la gente supo entender y después impecable todo así que el aplauso para el pueblo celeste los hinchas celestes la gente se ha acostumbrado se ha acostumbrado que ya es otra cosa ya hay otro comportamiento otro tipo de seguridad, otro carmen magnético nosotros mismos los periodistas también nos vamos acostumbrando y que ahora empezamos con el tema de la conferencia de prensa obviamente está bien, los jugadores a veces se quedan mucho tiempo dándonos una nota a cada uno por ahí está bien que lo hagan así por ahí faltan pequeños detalles pero nos atendieron muy bien de primera así que necesitamos a la gente lo de la conferencia es impecable la verdad, bueno, no detalles pero la atención y saben que estaba perdón, perdón, perdón tengo comunicado hace 3 minutos comunicado oficial de la página del club de defensores unidos dice comunicado oficial lamentamos informarles que por cuestiones ajenas al club el partido estaba programado para jugarse el próximo miércoles 14 de junio en la ciudad de Córdoba acaba de ser reprogramado por la organización del torneo debido a las elecciones de Tucumán el partido atlético de Tucumán es el comunicado oficial del club atlético defensores unidos así que la verdad patético patético lo de Luis Luisito Escoglia Luisito Escoglia dice ahí tiene razón Larry para los porteños zona sur no es la Patagonia es Temperley y la zona norte no es alta es Vicente López es verdad y ahora que carajo hago con los vinos que compré esta madre me lo voy a tener que tomar por la copa será Pepe Pepe clausuré el asado que íbamos a hacer clausuré el asado que va que va está enojado te enojó hoy le quiero mandar un feliz cumpleaños al amigo Luis Héctor Escoglia ah mirá vos Luis cumpleaños sí señor bueno así que mirá vos Luisito no me avisó el programa dedicado para él y bueno también me sumo a lo que decía el colega Larry de como la gente a por sobre todas las cosas salva guardado la condición de local porque de haber algún desmán donde iríamos a jugar y cuánto le representaría la institución así que gracias a Dios no pasó nada de eso es verdad es verdad Julián alguna información en el último momento por ahí no estaba chequeando jugando en otra zona nada más en la zona A y estaba viendo el mercado de pases cómo se iba moviendo hasta ahora poco y nada podemos ir con eso el único pase resonante hasta ahora es estudiante Río Cuarto que contrató el arquero de River Petrol y el arquero de la Reserva pasa a jugar a estudiante de Río Cuarto yo tengo tengo una bomba escuchen bien miro para acá porque estoy de costeleta jugador el 30 de junio queda libre no está no está no está no está ¿qué dice? no está en condiciones usted está borracho para usted para usted no está en condiciones no terminé de hablar no terminé de hablar jugador 30 de junio termina su contrato y no renueva dijo que se quiere ponerla dijo que se quiere ponerla celeste campeón del mundo adivine me voy se quiere ponerla celeste ¿qué dijo Elber? ¿qué dijo Elber? la bomba campeón del mundo campeón que un jugador campeón del mundo dijo el 30 de junio googleen ahí a ver quién es que queda libre 30 de junio dijo no creo que se sepa cuando le vense el contrato al papu Julián googleen ve ahí ¿a quién le vense el contrato el 30 de junio? de culo se van a caer antes de su segundo nombre ¿qué va? ¿cómo? ¿qué dijo? ¿qué dijo? lo sé se va y viene no escuché dijo dijo que su segundo no hombre a ver cómo es dígalo Pepe si lo escuchó a ver pero son tres pelotudos estos tres no ¿cómo va a decir después después tira después nos agarra a nosotros después nos putean a nosotras ¿pero cómo? no le voy a decir va vale va vale bueno claro Andrés Andrés por ejemplo viene quedando en este club está hablando boludez dice que Messi cáncete la boca ¿qué dijo Messi? lo está diciendo usted está borrado este tipo está borrado qué parado vean 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 el pronóstico vean el pronóstico de la calle España ahí donde estaba tirado anoche no de España de la calle España tengo razón tengo razón o no tengo razón o no Pepe Roja directa este es un farabute un cuatro de copa un alcahuete pero claro pero al final ¿de quién estaba hablando? ¿de quién estaba hablando? de otro ¿de quién estaba hablando al final? 30 de junio a ese a ese a ese coso a ese coso celeste psicótico cuatro de copa alcahuete no 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 alcahuete cuatro de copa dice cualquier pavada y nosotros lo tenemos que estar soportando acá ¿qué dijo? acá googleé y dice Leonel Andrés Messi cualquier cosa cualquier cosa dijo lo googleé 30 de junio Leonel Andrés Messi dice la celeste de Manchester City cosa de borracha por favor dijo dijo que se quiere poner la celeste a los humos no este no existe este tipo no existe no existe no 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 ¿qué cosa dice? ah como están los hinchos en las redes para la situación de partida claro votése el otro Pepe y me crea ustedes me crearon para putear árbitro canallas por favor canalla canalla cállese la boca canalla cállese la boca irrespetuoso irrespetuoso cállese la boca en serio fuera fuera de joda anulá los 14 vinos y el asado no vamos a Córdoba ahora pero bueno le prometió algo qué barbo qué barbo yo no sé todavía eh este lo mejor me voy a la a la doc al barrio alberdi a lo mejor ah sí bien a ver este segmento me le faltó Pepe decirme este segmento fue auspiciado por quien Don Larry por Kiosco la 12 Romulo Noche Martín Coronado Romulo Noche José Ingenieros Lavalle 1440 Joyería Frisco Félix Paola 368 Multiautos Ocinada Anónima Lavalle 345 Anifer Alférez Pacheco 1117 Luis Carvallo Técnico Matriculado 3487 53 38 52 Cadumas 32 compañeros defensores en la primera nacional Patas Pipe Rubén Darío Benítez 3487 23 3209 Panadería Pastelería y Fiambrería La Negrita Alférez Pacheco y Allen en la ciudad de Zárate y teníamos información de eh inferiores muchachos por ahí yo no se me colgó todo en verdad sí 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 ya le damos todo tuvimos el otro día pueden ver las notas eh que hicimos con los chicos en el partido con Aldo Sibi eh un agarrado vimos un chico de Aldo Sibi estábamos viendo con estábamos viendo con Larry un chico de la séptima eh hizo cinco gols terribles en el partido que bueno ganó 8 a 0 tenían hasta los chicos lo habían puesto hasta GPS y para que sea una idea estábamos hablando después con con los chicos de la reserva y los este gigante y y el urgo de la reserva y bueno también estaban los ayudados a Aldo Sibi para que sea una idea el chico ese corría al nivel de Mbappé no sé yo no entendía bien de números cómo hablar era impresionante era impresionante como decía Julián eh estamos empresa de otra divina es duro para los chicos este de un día para el otro cambiar pero este se está haciendo un gran trabajo en inferiores este y poco a poco se va a ir mejorando la performance de todos los equipos este le digo que hay equipos este muy duros son todos muy duros es verdad hay equipos que jugaron vienen de jugar en primera división como Aldo Sibi como ahí viene Julián como patronato eh y se está viendo un un nivel eh eh peores que bueno eh con laburo mucho laburo va va a salir adelante seguramente porque hay hay grandes técnicos en todas las categorías este Julián seguro volví volví no sé me quedé hablando solo como loco malo le decía que estamos hablando con los 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 profes de Aldo Sibi y con los de Cadu este que a los chicos lo medían con GPS no sé que Aldo Sibi venía viene de jugar hace mucho en esta en este torneo también viene de jugar en primera división o sea enfrentándose a los mejores y la diferencia es mucho no futbolística pero sí física eh físicamente la verdad este bueno es 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 esto va a ser un trabajo es un año este un año un año de transición por ahí le puedo llevar un poquitito este formar a los chicos es muy es muy duro ¿no? el torneo pero están haciendo los pibes ponen realmente todo vos hablás con los chicos este que en vez de frustrarse por los resultados lo toman como un aprendizaje y eso es buenísimo ¿sí? es buenísimo lo toman como un aprendizaje porque juegan contra los mejores chocan contra los mejores es una divisional que realmente vos agarras la pelota y si la frenás ya tenés dos o tres tipos encima que te comen invito a la gente que algún día se acerque a ver estos partidos inferiores el próximo sábado ahora no sé si con esto que cada uno juega este el exálogo con gimnasia de Mendoza o si después el programa el domingo o viceversa está programado en principio está programado para jugar con al jugar con al Madero la próxima fecha ¿sí? la próxima fecha sí pero a ver el miércoles cuarta, quinta y sexta juega con Deportivo Riestra el postergado es copia a poco ¿eh? este miércoles el que había llegado otra vez sí señor claro la semana pasada jugaron séptima, octava y novena de visitante tenían que jugar con Deportivo Riestra y este el miércoles jugaban de local cuarta, quinta y sexta en Copiapó así que cuarta, quinta y sexta la gente que por ahí se puede dar una vueltita apoyen a los vives quiero aclarar también que nosotros difundimos todas las actividades y todas las cosas que que son en formato noticias para 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 el club realmente el otro día alguien me dijo que nunca se había dicho que que nos felicitaba por el trabajo en inferiores nos felicitaba por los posteos de todos los días de las noticias uno lo hace este lo hace porque porque esto es es algo que nosotros nos gusta el fútbol y nos gusta llevar todas las noticias que que se pueda del club y el otro y tratar a los chicos como si fueran a jugar en primera ¿no? obviamente seguramente ese es el objetivo es un aprendizaje terrible para los chicos seguro ese es el objetivo principal de nosotros que ellos se sientan y lo dijo Javier Velázquez en una de las notas que fue hace 15 10 atrás se casó todo muy rápido pasó todo rápido ascenso a la B la B al nacional B rapidísimo bueno tenés los resultados si querés la cuarta la cuarta dale ah perdón cuarta, quinta y sexta jugaron en Mar del Plata que se aprovechó también para viajar que muchos chicos no conocían el mar estuvo buenísimo también ese viaje ¿no? para chicos que por ahí nunca seguro seguro y encima Juli eso lo celebramos el doble a mitad camino con lluvia porque en la costa el viernes a la madrugada llovía 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 un montón bueno la cuarta perdió 2 a 0 la quinta perdió 3 a 0 y la sexta perdió 9 a 2 ¿sí? y después en Copiapó los resultados fueron 8 a 0 con este chico que yo le decía de la séptima que hizo 5 goles un animal a los chicos lo medían con GPS después hablaban entre los profes físicos yo realmente no entiendo de medidas todo pero decían que corría al nivel de Mbappé para que se den una idea con la velocidad que le medían cuando el pibe engancha en carrera así que imagínense de los jugadores que estamos hablando ¿no? después perdió 3 a 1 la octava y 5 a 1 la novena este fin de semana van a visitar va a ser al revés séptima, octava y novena va a jugar con Almagro y cuarta, quince y sexta van a jugar acá con el tricolor que el fin de semana ya que estamos le dio el resultado jugó con Flandria en la cuarta perdió 3 a 1 en la quinta empató 0 a 0 en la sexta ganó 2 a 0 y después en la séptima ellos se jugaban en Jaure y empataron 2 a 2 y después octava y novena perdió 4 a 1 contra Flandria Almagro que es el próximo rival que viene acá a Zarate en cuarta y sexta y séptima octava y novena deberá viajar a Almagro que tiene el predio en Pontevedra claro también para destacar sí Pepe perdón Larry yo no sé porque sorprende cuando esto tendría que ser algo muy normal porque Copiapó es nada más y nada menos que la fábrica si Dios quiere de lo que vendrá de lo próximo que vendrá entonces que nosotros apoyemos a al futuro que apoyemos al lugar donde nos nutriremos me parece que es algo bueno pero no es para deslumbrarse siempre tendría que haber sido así seguro bueno pero es muy difícil esto de a poco a ver nosotros como como programa tratamos de cubrir y descubrir todas las disciplinas a veces no podemos porque realmente a veces tiempos o días horas que no podemos pero como dice Pepe no tendría que sorprender pero bueno sorprende porque así me lo decían a mí yo no lo sé nunca se hizo algo así nunca se le dio tanto el apoyo le metieron el micrófono a un chico y le preguntan y cómo jugaste y de qué puesto quiero aclarar también que cuando mucho trabajo mucho trabajo hasta afuera hasta la calle están haciendo también la municipalidad afuera adentro afuera ahora a ver eso como cambia dentro de poco eso dentro de poco cambia seguro tenés un pequeño informe para la semana sobre las obras las obras pero quería decir que bueno esto el acompañamiento de ellos también tiene que ver como como parte de todo lo que de lo que tiene que ver con el fútbol y y este y su actividad decían los chicos se levantan contentos porque vienen acá los chicos dicen mirá no van a hacer nota vienen con ganas juegan con ganas como siempre pero también seguro y eso para para motivación el otro día hablábamos con Velázquez también que estaba en el predio inferiores había un grupito ahí que si todos se sostienen en el Nacional B eso también es muy importante para los chicos porque ellos van agarrando más confianza compiten con los mejores y también eso te va a traer por la cercanía que tiene Zárate con muchas localidades Capital Federal que hoy hablábamos cargábamos el sur etcétera va a traer jugadores de todos lados también no solamente de Campana Lima Carrales y alrededor de Varadero va a traer jugadores de todos lados lo agarró lo agarró digamos no distraído pero muy arrepentido jugar con este tipo de equipos que es mucho tiene una roce de primera como Patronato y Aldo Sivi y después hay clubes históricos y jugaron 100.000 años en este club y me jugaron primero como Kilme Temperley Almirante Brown o sea el equipo es durísimo y que ahora te completo el panorama de todo el fútbol infantil ya que estamos ah tenés ligas por ahí si tengo primero los juveniles de AFA jugaron ayer en Dock Sud con Dock Sud esto fue en el club portugués de Canning las 2013 se perdió 3 a 0 las 2012 se perdió 1 a 0 en la 2011 empató 1 a 1 y en la 2010 perdió 2 a 0 después también empezó arrancó la liga zarateña también muy importante también juegan chicos acá jugando con Ferroviario en la 2015 Cadu ganó 7 a 0 en la 2016 ganó 2 a 1 en la 2017 ganó 5 a 2 y en la 2017 empató 2 a 2 agradecemos a Andrés del crédito Cadu que nos pasó la info así que bueno agradecidos a él y bueno también si quieren ver la información de todos los equipos talas etcétera a veces no la actualizan porque son muchos no la actualizan también enseguida la página sábado tiene toda esa info donde pueden entrar y ver todo el fútbol juvenil de todas las categorías ¿no? de la primera hasta femenino C por ejemplo estoy viendo acá sí también para destacar como decíamos el gran laburo de atender a las delegaciones cuando vienen de lejos preparar el desayuno el almuerzo todo eso en inferiores este lleva la coordinación de 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 así que le mandamos un abrazo a él él no le gusta atender a los árbitros todo pero es la realidad es la realidad un gran laburo haciendo en el predio de Copiapó y cuando se realta hay que hay que realtarlo así como cuando se puede decir algo algo que no está bien se puede decir pero cuando se puede decir lo bueno se dice y está muy bien el predio y con muchos avances que se bueno no se puede decir pero muy bien y y este es un proceso para todo todo para todo club es un proceso enorme el nacional y y se va de a poco se va a lograr este los objetivos este en diferentes categorías ¿no? la gente estoy mirando los comentarios en la página de CADU este gente ya sacó pasaje en avión todo para el partido de Córdoba que si alguno se engancha ahora recordamos está suspendido el partido de la Copa Argentina porque mágicamente pobre una distracción la gente de la Asociación de Fútbol Argentino no sabía este de que había elecciones en Tucumán si quieren ya ahora le vamos a pasar el cronograma de las elecciones de 2023 así ya saben las nacionales por lo menos este así ya tienen idea ¿no? la gente de Fútbol Argentina podríamos mandar un mail que le parece Larry y ¿a mí? ¿quién me lo envíemelo? a la gente a la gente de la AFA le podríamos mandar un mail con la selección eso es en ortura sí le podríamos mandar un mail a ver a qué se le a ver a qué selección le va a traer un para el próximo semestre qué sé yo yo creo que lo dije en mis redes lo dije en mis redes personales lo dije yo creo que es quemar jugadores al divino botón pibes que ya de por sí ya de por sí la selección no había clasificado para esto entonces ¿qué le enseñamos a los pibes? que como soy voy lo organizo y lo metemos igual lo metemos igual metemos igual y no es así un técnico que había renunciado y volvió cosas malas que lo vas a poner en el sub-23 me decían el otro día cuando iba para el expuso Gio Liberti me decían que lo iban a poner en el sub-23 ahora mirá vos no sabía ¿quién? yo todo todo sí Pepe dígame Larry yo hablando de codearse con con esto del modernismo de la actualidad ya está a disposición el carnet electrónico del club defensores unidos valor para los que pagan la cuota en casa valor mil quinientos pesos y para los que están adheridos al débito automático valor seiscientos pesos así que el carnet electrónico me puedo me puedo tirar las piletas aquí maleducado sí vale tírese ahóguese si posible por favor yo soy socio usted usted es socio de codeo escuchame tengo otra bomba otra bomba a ver qué pavada va a decir tengo otra bomba jugó de tres bomba acá mecánico muy bien metió metió unos bombazos bomba impresionante bomba lo único que vi porque estaba y justo fue un momento que se me nubló la vista le iba que tengo una bomba dígame pero te lo digas dígalo la que se congeló Jorge Jorge me acaba de escribir ah y y me dice si lo escucho jorge 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 messi si se que rionel habló con adrianita y se va a ir a barcelona está bien bueno la bomba de elber no funcionó la bomba la que se tomó que bombazos tiraba bomba que el otro día viene no bomba una actuación una actuación el mezcladito de elber ayer estuvimos la figura de la cancha estuvimos estuvimos todos en desacuerdo cada uno eligió uno yo elegí a Nuso para mí Nuso Jumbard para mí Bahiano García fue la figura y para vos Larry Enricota Pepe no eligió a nadie si Bahiano puso ¿por qué no lo escribió ahí? no lo escribió no lo escribió el otro pibito también estuvo bien ¿eh? ¿cuál pibito? iba a poner elber pero elber estaba allá en la tribuna me parece que rico un par Di Santo Di Santo jugó muy bien también Di Santo también jugó antibajo como decía la primera 20 minutos de cada fueron arrollados después se pinchó un bolito Di Santo Di Santo sí señor coincidimos con esa yo ustedes no sé qué día se fue se fue Larry se fue la miércoles Larry bueno quedamos nosotros Pepe lo perdimos lo perdimos lo perdimos a elber lo perdimos vamos festejemos que no puede vamos lo perdimos a elber este en cuanto espéreme Juli quiere que le pase la síntesis a ver si me están escuchando porque yo no sé por el local Defensores Unidas cero lo hizo con sí Enricot Juan Cruz Ponce de León Facundo Lauma Gustavo Bombac Brian Gómez Matías Niso Bahiano García Lautaro Di Santo Martín Jiménez y Javier Ferber Velaz que por la visita Alvarado dos Juan Manuel Lungarzo Alan Robledo Tomás Vergil Gonzalo Lamardo Guido Badalá Leandro Lacunza y Francisco Ramírez por los suplentes por el Celeste de Villavox Mauricio Aquino Ariel Morales Mauro Alarcón Maximiliano Ortigosa Felipe Fernández Palacio Damiano Núñez Tomás Bellido Lautaro Osuna dirigía técnicamente Santiago Davio por la visita con Juan Lovelos Agustín Irasoque José Joicer Arias Luis Tierra Ramiro Macarte Mariano Barbieri Eduard Bolanios y Sebastián Gularte dirigía técnicamente el señor José María Martínez compañero fue la décimo novena fecha a partir de las 15.30 en el Mario León Lozino el gigante de Villavox no hubo goles empataron en cero tanto los cambios a los 70 Damián Núñez por Bahiano García en el Celeste a los 79 a los 79 Maximiliano Ortigosa por Juan Cruz Ponce de León a los 84 Ramiro Macarte por Gonzalo Lamardo en el azul de Mar del Plata a los 84 Sebastián por Francisco Ramírez también en el Torito a los 87 Mariano Barbieri por José Luis Fernández también en el azul de Mar del Plata a los 87 Tomás Bellido por Lautaro Di Santo en el Cadu y a los 87 también Luis Olivera por Guido Badalá el Alvarado de Mar del Plata a los amonestados Martín Jiménez que llega a la quinta amarilla junto con Facundo Leumann que no podrán ser de la partida con Ginasia Grima de Mendoza Juan Cruz Ponce de León Gonzalo Lamardo Franco Belloc y Leandro Lacunza expulsado no hubos el señor Javier del Barba de regular tarea el estadio el gigante de Villafox el Mario León Locino y la transmisión por TV a cargo de Tates Sportplay Adelante Julián Perdón Pepe Bueno Siguiendo con este programa ya que se nos salió los compañeros en contados yo no yo no en contados instantes este volverán y por mi parte por por mi parte este segmento fue auspiciado por no me ve Pepe y si Larry lo veo que nos da la hora querido Larry Multiauto también en la ciudad de Zárate Anifer Mati 25 Kiosco Oladote Patapipi de Rubén Darío Ben Panadería Pastelería y Fiambrería La Negrita en el Pacheco ahora Lucho bueno nos vamos vámonos esto ha sido todo por hoy porque esto fue con la voz en el estadio y vamos Celeste que ganamos muy buena la tarea de los compañeros tanto de Julián como de Larry como del querido poeta el gol el amigo Luis María Casado querida audiencia será hasta el lunes próximo chau 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 si esto acá Julián no está respondiendo con Julián o sea que estamos ahí eh Julián y bueno, como les decía amigos esto fue con la voz en el estadio el programa del hincha celeste el programa 238 con toda la información de las actividades del Club Atlético de Defensores Unidos será hasta el lunes el sábado nos encontramos con la transmisión del encuentro entre Defensores Unidos y Jiménez de Mendoza a las 15.30 por todas las plataformas de Radio Estación Zárate como siempre le decimos esto fue con la voz en el estadio y le vamos a decir que nos acompañó Kioskola 2 en Rómulo Noche y José Nero Rómulo Noche y Martín Coronado en Lavalle, micro 40 Jollería Frisco en Pérez Pagola, 368 Mutiauto en Lavalle, 345 Anifer, Alfred Pacheco 1117, técnico electricista matriculado Luis Carvallo 3487 53 38 51 y Cadu más 35 acompañando a Defensores Unidos en la Primera Nacional Patas Pipi Terruén Darío Benítez 3487 23 32 09 Panadería, pastelería y fiambrería La Negrita Alferes Pacheco y Alen en la ciudad de Zárate todos ellos nos acompañan nos vamos nuestros compañeros por ahí han tenido algún problema algún cortecito internet pero ya estamos finalizando hasta la semana que viene el sábado nos encontramos en vivo Defensores Unidos empezará la segunda etapa de esta Primera Nacional que le ha ido muy bien así que esperen que ahora hacemos la segunda parte y en gran como lo venimos haciendo hasta ahora fue con la voz que ganamos y vamos que ganamos hasta la semana que viene la segunda parte